Por un presunto caso de tortura y acoso laboral ocurrido en el Instituto Politécnico Nacional, ayer se presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña y los exsecretarios de Educación Pública, Emilio Chueyfet y Aurelio Nuño. De acuerdo con la denuncia, hace 11 años, la contadora Sara Berta Olivares fue despedida de manera injustificada de su cargo en el Centro de Lenguas Extranjeras del Politécnico. Estos exsecretarios de Educación Pública tuvieron conocimiento pleno y fehaciente, tenemos las pruebas suficientes para acreditarlo, de que se estaban ocurriendo, aconteciendo este tipo de actos, este tipo de delitos, sin embargo, omitieron realizar cualquier conducta a frenar y garantizar los derechos humanos de mi cliente. ¡Gracias!